¿Con qué abierto? Pues sí, mira, 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 que tenga que venir Marisola381 a deciros que esto se abre. Mira, mira, mira. ¿En serio? ¿Cerraron la del bridge? Mira, escúchame. Bueno, pues está igual, tenemos class. Marisola, ven aquí. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Ya me caíste bien, dame la mano. ¿Tienes escopeta? ¿Alguno tiene escopeta? Bien. Abren el suelo aquí, loco. No eres algo. Dame lo reforzaron. Ah, no, dice. No, el piso, el piso para ver al principal. ¿Quién está? ¿Para atrás? Ah, por mucho. ¿Dale? ¿Dale a Maru? Era un manito. Mira, la otra vez había escondido. Cómo me lo gusta. Muerte una bajo de main. Menos mal que es malo, porque no había nadie meleón de cámara. Ah, tíramo una granada, ahora está la. Hijo de la gran puta. Eres muy listo, eh. Lo ha hecho muy bien, eh. Te lo juro, ¿no? Vale, ahí te lo dejo. Te da todo eso. ¿Tiene una desde debajo? No, desde debajo o desde el balcón. Me arde los ojos. Es una señal de que siga jugando. Me la lleva... Me la lleva... Me la lleva el bundle que llevaba yo en Xbox de Valky. Qué graciosa. Se mete, se sale, se muere. Otro más en el balcón. Porque hay 28 personas en el balcón. La ventana sin abrir. Mira a cámara. ¿Cuántos hay en el balcón? Pues mira a cámara. Ese. Mira a cámara, es el malo, eh. Estoy mirando a cámara. Estaba solo el ace. Bueno, no sé. Solo lo vi a él. Escucho uno por... Lobo, por ahí. Por atrás. ¿Qué haces con tu vida, tío? Este lobo, lobo. 90, loco. ¿Cómo lo sabes, tío? 90, ¿no? 90, ¿no? Está puchando 90. Es que la cámara... Está... Pero hay unas parolas junto al medio. No veo bien. No te vas a hacer pilarcito. Van a traer uno a estudio. Por la Valky. Entré uno a estudio, Valky. Te lo comes de espaldas, eh. De espaldas. A apoyar a la Valky. Se va a meter por avión la llana. Se mete en bomba de B. Se mete en bomba de B en leche. Se mete en bomba de B. Se mete en bomba de B en leche. Otro va a ir a estudio. Otro va a ir a estudio. No, o sea, está adentro en minero. En gajo, por ahí. Está poniendo Claymore en el ping. Te va de frente, 2.000 wall. Detrás, 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 detrás. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Perdón, estudio, 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 estudio. Es que... El ahí... El call de ahí. ¿Pero qué se saca el bruto? Ay, 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 ay. Me están holdeando aquí, ¿no? Yo creo. Vamos a intentarlo. Pero yo creo que me están holdeando. Entro main, entro main. Abajo main. Sube main, as. Sube main, as la escalera. Pin 2, subiendo, 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 subiendo. Pin 2 arriba. Main, ¿no? Bueno, está. Como me gusta esta skin, eh. Estoy enamorado. Un anastro. Y Ana, pin 2. Un anastro. Un anastro. Y Ana, pin 2. Un anastro. Y Ana, pin 2. Un anastro. Un anastro. Sí, ¿quién está tú? La tengo pegada a mí. Joder, le timeé perfecto, tú. Buenas. Uno roja. IQ, subiendo. Pin 2. A media escalera. Arriba. Tom roja ya. Piqueando hasta el baile. Baja. Es tuyo. Me la pega, tío. Está abajo. Está abajo. ¿Contigo, Sor? No. Bueno. El último balcón de estudio, sí. Está droneando. Ahora mismo. Escuché a coger un teléfono, eh. Oh, hostia. Hostia, loco ya me te curasai. Mira. ¡Es mío! Toma. No puedo poner un goido. Tsss. Otro, tío. 5 segundos para insertión. Si se desplazó, estoy listo para ir. Muchos refuerzos, por favor. Eres un artista. Eh, deberíamos reforzar la pared de Astro antes de que se cuelgue uno en el Rappel de Astro. Aunque si se cuelgue uno en el Rappel de Astro, es muy probable que yo lo asesine. Si queréis ir reforzando. Dale, dale. No se cuelgue uno en el Rappel de Astro. ¿Me habéis puesto los llaves aquí? ¿Me acabo de dar cuenta? No. Mira, te han reforzado esta pared. Está la pared reforzada. Hostia. Por eso estoy muerto, entonces. Tienes aproximadamente tres personas a parar las ventanas. Sí. ¿Uno? ¿Cuántos hay? No. ¿Van a tirar granada? A ver, si no tiene que llegar, se los van a llevar. Claro, sí, sí, sí. Se va a enfadar. Cuando muera se va a enfadar, eh. No, entró Sai. Top roja, ya. Me he usado. Top roja, ya, tío. Me cago hasta en mi... Padronearon el A. Está por ahí. Hermano, por favor. Es que estoy muertísimo, tío. Es que me falta todo. Si lo increíble es que había matado a uno. Literalmente entraron corriendo hasta ahí. Un random de FPS. ¿Por qué pasa? ¿Está pasando esto ahora mismo? ¿Qué sucede? Puedes entrar, ¿no? Close, ¿cómo está? Hay uno en el astro. Hay uno en el astro. Hay uno en el astro. Hay uno en el baño. Va dentro del baño, dentro de la bañera. Vale, vale, vale. Quieto, amigo. Se salió, se salió, se salió. Quiero cuatro. Es a uno en la puerta. Está el cadastro. Avanza, avanza, baño, avanza, baño. Tengo bañarlo. Sigue ahí. Pero... Muerto. Aún solo, tío. Ok, no avanza, sale. Aún solo. Otro más en top de roja, eh. El dock, bro. Se tiene que regular. Sí, sí. Ese tío te regula por cojones. No, el Warden lo mató el nuevo sistema de recarga. Uno en 90. Lo puse. Aguanta, 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 aguanta. Tiro piña. Hostia, casi. ¡Lo he matado con esos de cuatro, no! Ya está en punto, en punto. Aguanta, aguanta, aguanta. No más, piña. No más, piña, piña, piña. Pero, pero, por favor. Yo sé jugar. Hombre, pero corriste para la granada, amiga. Detrás de la barra, detrás de la barra. Vámonos de candela. Buena. Lo maté con su propio centro. Es que yo te vi caminando para mi granada y yo pasé miedo. Ya, que tranquilo. Sato de algún lado. ¿Quieres entrar en Movistar Raiders? Si existiese, ¿verdad? En Raibu ya. Están en aviación. Pero igual, lo montas tú. Le pongo Movistar Raiders, pero como suena. Con la R, con doble R, con A, con I. R sería, vamos. Y con B, y con B. ¿Sabes? Movistar con B. Y el logo con Paint. Sería... Vamos. Salí bajo rojos. Ay, Dios mío. Pilo Tapu. Pilo Tapu. Pilo Tapu. Voy a meter el Piña en vértigo. No estás seguro de eso. Dime si sigue droneándose Pavo, loco. Espérate. Sigue droneando. Vale. ¿Sigue droneándose, tío? No lo sé a qué te refieres. No, que estaba muteado. No, no, no. Un pavo escalera de main, eh. Por donde vamos a pushear, que estoy viendo... Yo voy a meter piña vertical. Sí, no sé, pensé que íbamos a seguir por acá. Sí, vamos por aquí, parece ser. Yo voy a piña... Una escalera de main. En mitad escalera, eh. Procedo a meter un piñóctero. Piñóctero número uno. Para Alibi Master. Alibi Master y tienen frost. El C4. Muerto el del C4, el Hermosi. Otro más, creo. Cuidado trampilla de 90, eh. Mato uno, eh. ¿Dónde es M1? No veo nada de momento. Otro en atrás, atrás en comedor. ¿Qué hace una frog? Baja, baja roja, baja roja. Está en el descanso de roja. Sigue en la escalera. Pues... Podéis comer punto, eh. La frog está para abajo, eh. ¿Los habéis? Alibi sí en roja, alibi sí en roja. Command main, command main, chicos. Vale, hay drone ahí en rojas, esas cosas. Command main y estudio, loco. Tengo un drone de rojas de Marisola. Hay uno en Cajapuerte. Sí, pero hay dos abajo, loco. Mewel está, uno detrás de barra con Mewel. Apoye a Mewel. Otro baul, otro baul. Baul, 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 baul. Baul, 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 baul. ¿Cuánto? Cien por cien, cien por cien, eh. Plántala, Mewel, plántala. A la izquierda, Edipur, a la izquierda, a la izquierda. Huyo, plantala, Mewel. Uno va desde Master, eh. Uno sube roja, sube roja, eh, rellano. Está close. Se abre a zombie. Calma, calma. Se abre, se abre el zombie ya. Uf, yo no sé si... Uno se va para 90, eh. Uno para 90, Mewel, detrás. Ahí está, derecha, derecha. Ahí, perdón. Te entra, Edipur, te entra, te entra, te entra para detrás. ¿Qué haces, tío? Buenísima. Que bonito. Ponte la escudida, Mewel. Ah, 50 de vida a Libby, eh. Uh, cuidado los impactos, eh. No, me mata. No, 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 no. No, 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 no. Fue, que le quedaba otra, por eso le he dejado la puerta. ¿A dónde va la Libby, bro? Que te cae. Que te cae, que te cae, Libby. Está bogeado, no me puedo quitar el escudo. A ver. No entiendo nada de lo que está pasando. No me deja ni apuntar, ni... Literalmente te ha golpeado y no te ha tirado el escudo. Es muy raro. No me dejaba ni quitarme el escudo, ni apuntar, ni hacer nada. Qué buena Edip, cojones. Buena Don Mewel. Me cae con ti. O sea, cuando te has golpeado, la típica no me hacen que te ir al escudo. Para atrás no he hecho tampoco. Ya, tampoco lo hacía, ¿no? ¿Qué haces ahí, tío? Humanito. Puedes entrar, puedes lanzar, puedes lanzar hasta 90. Ahí va, la Libby está por abajo, por abajo, por abajo. El 90 está limpio, te dejo el medro en el 90. Sí, voy a cortar esto aquí. Ahí dejo... Vale, vale. Pinga. Me he caído. Vamos a ver cómo está esto. Algo alien por aquí cerca. Ahí va. Hay una orexa con un g. ¡Eh! ¡Ostro, otro baño! ¿Ostro? Sí, 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 sí. Pero me mata, tío. Os va a dorir por cuadrado, eh. El trofeo. Y la afroja uno de vida en ba... No me ha... No me ha cortado el trofeo. Se fue, se fue ciervo, ciervo la afroja. La noma está... Esa, es la afroja. Esa uno de vida. Este chaval me pegó una hostia, tío. Le fallé al principio, tío. Nomad, se la está cortando. ¡Muchas gracias! Se había vuelto a punto. ¿Quién está acá en piano? ¿En piano? Sí. Está eso abierto, tú. Joder, está en el estudio y cerrada, eh. Tiene que crear una mujer. Acaban de poner alambres en... El trofeo está... Pua, si consigo entrar a... ...de abajo, va a ver, mate. Tío. Hay una nota chanca ahí, a favor. Vale, estoy lleno de librería y... Vale, lo droné a tu barroja y... Ya, ya en la 5, están pindo. Son las 5 ahí, no yo. No hay yo. Pégale huellas a la cochina esa, loco. Está en la chanca, ahora. Otra vez me mata ese puto pavo, bro. En... Librería abajo, tío. Me cago en mi puta madre, tío. La frost abajo y uno baul, eh. Uno baul, loco. Yo voy a descubrir otra vez. Escadera... Escadera roja, sí. Se va a curar el de baul. Sí, se chuta el de baul. Podéis comer rápido, eh. Solo hay dos en punto. Oh, la frost va muy tocada por abajo, eh. Cuidado, Dipure, por abajo. Muerta de estudio. No mueres la frost, hermano. Me mata en estudio. En baul, bro, en baul. Vete abajo, vete abajo. Vete abajo, Dipure. Vete abajo. Vete debajo del pin 4 ese. No, no, el pin 4... Déjame... Ah, vale, vete debajo. Claro, claro, claro. Aguanta. Ivana, ¿puedes dejar el dron un momento? Ahí, justo, justo. Ahí, vuelvan ahí, pin 1. Fuerte, dispara. Nada. Me difuré, cargo perro. Ahí está, loco. Venga. Venga, a correr, hermano. Hay que jugar inteligente. En 3, en 2, en 1. Me su... Me su... Me suda la pi... Raico entra por bicicletas. Como Shakira. ¿Cuál es la altura de la cabeza aquí, tío? Ha roto la camp de Tetris. Suyo, una perrasata. 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 Ah, mata uno que va a 06, bro. Tampoco te creas tú, que... Eh, piña, carga piña. No sé, va bien. Cuidados ahora. ¿Por qué estoy romerando con Kite? Viene por atrás, viene por atrás. Eh, roja, roja, roja. Primera de roja. Pin 2. Ok. Y la IQ 90. 90 avanzada ya la IQ, eh. Sube. La id está subiendo... El de roja lo veis? Lo voy a matar, eh. Estoy abajo. Está pin 5, sí, sí. No te mira a ti. No te mira, no te mira, no te mira. No te mira, no te mira. No te mira. Ahora ahí está. 90 en Kiku, sí. 90 en Kiku. 90 quién? Kiku. Kiku, Kiku. Kiku. Entró, entró. Entró, estudio. Entró, estudio. Ah, entró. Punto, 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 punto. Detrás era maqueta. Muerto. Mi hija es maqueta. Mi hija es maqueta. Tengo mis 4 en la. En top red. Vale, te lo caleo. Te lo caleo, te lo caleo. Te lo caleo, te lo caleo. No te rías, no te rías. Prepárate. El otro está droneando en 90. Se lo va a meter en breves. Ya, ya. Tote roja, tote roja. Zombie, zombie, zombie. Puerta de punto. Rook, no te enteras ni del clima, bro. Detrás, hijo mío. Entró, entró, entró. Va tocada, eh. Se comina a runee. Se ha metido detrás. Tumbada, agachada. Madre. Nada, nada. Ya no fuma Marisola. Menos mal está Marisola. Rojo ha salido del equipo. Bien, equipo. Rojo ha salido del equipo. Aguanta la constitución. Mira. Ahmed. Y este es el golpe de estado. Pam, pam. Fue GG. Esto lo voy a subir a YouTube. Maestro. two. Marisola. Te vậy. Te day. Para. Partos. Cinco. Tres. Tres. Te, tres. 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 ¡Gracias!